Queridos colaboradores, quiero desearles desde este espacio un muy feliz día del trabajo. Estamos trabajando nosotros conjuntamente con todos ustedes para hacer de Miraflores una ciudad que todos podamos llevar en el corazón y que cada vez sea el ícono que se quiere y que podamos ofrecer todos nuestros mejores servicios a nuestros queridos vecinos. Gracias por ese gran trabajo donde ustedes y quien habla estamos buscando la excelencia. Un muy feliz día del trabajador.